¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! 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 ¡No se muere ese cabrón! ¿Qué onda? ¿A dónde corrió? ¡Hey! 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 ¡Eh! ¡No! ¡No te acerques! ¡Lol! 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 ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Eso, me da miedo ver a los jugadores Utilizando la pistola Porque Y que se te acerque mucho porque Dicen cosas, parece cosas malas Pero al parecer ese compa es Buen jugador porque no Hace esas pendejadas De cuchillar a la gente, ahí vi a dos gentes Ese wey que está atrás me va a matar Si es que, ok Se me acabaron las balas, estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Sí, estoy, no estoy muerto, estoy muerto La partida ya está empezada Pero pues el punto no es Ganar, es divertirte Este Hmm Puta vida Cabrón Uy, uy Uy Ok Ok, ok, ok Aquí tengamos cuidadito Porque pues A veces como que estoy Me están sudando los dedos Y se me atoran los dedos Y Su madre Su madre ¿Dónde corrió? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oye acá, señor! ¡Qué mal jugador es usted! Mira, aquí está el de arriba El que me mató Vengo por mi venganza ¡Venganza! Eso ¿No era? No era él Uy, uy, me vienen siguiendo Uy, uy, uy Me atoro con esto Ya bajó, ¿no? Bajó Sí, 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 sí Sí Pues tenía la PR39 Pro Y ¿Pero qué? Pero Oigan, estos Se pelean por la cuchilla Miren Miren Enfrenten Uy Lag Laggy Laggy Oh, son amigos Uy Lo siento Lo siento ¡Ah! Mátenme Y por eso no me gusta cuchillar Termino muriendo de esa Triste y fea manera Es una triste y fea manera Adiós, señor Que Dios lo bendiga Vamos a la tercera posición No está nada mal Para haber entrado tarde Este Eh Oiga On Don No No Ok Tengo pocas balas Tengo 48 Me sirven para matar a una persona Si es que ese chavo no se da cuenta Que estoy Llegando por un lateral Podré seguir viviendo Ok 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 Viví para contarlo Tengo 80 balas No tengo la habilidad Porque las habilidades de traje Ya les dije Me parecen malas O sea No me parecen malas O sea Sino que Son muy overpower Y le quitan la intensidad al juego ¿Me entienden? Y pues al quitarle la intensidad al juego Pues Básicamente le estás Te estás diciendo Oh ¡Uy! ¡Uh! ¡Larry! 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 Eh Ese Larry Le quita la intensidad al juego Y qué más Decir ¡Ese Larry! Te vi ahí Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi Te vi ¿Qué hiciste eso? Muy mal chavo Miren ¿Saben qué? Ya la cagué por disparar tanto a distancia Estas armas no están hechas En Para disparar a distancia Pero a veces sí funcionan para disparar a distancia Ese Larry me da un poquito de miedo Porque Tiene la mañita ¿Vieron? Creo cochillo ¿Sí? No Este no era Larry Larry está atrás ¡Uy! 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 Miedo Miedo ¡Oh puto! ¡Ah! Te asusté ¿verdad? ¡Eh! Dejé disparar Dejé disparar Baja Baja Aquí está otro Aquí está otro Última 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 ¡Uh! ¡Uh! ¡No Larry! ¡No Larry! ¿Por qué Larry? ¿Por qué? Podíamos ser amigos compa Podíamos serlo ¿Lo sabes? Bueno Se acabó la partida Chido 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 pues Chido Eh Pues sabía que no le iba a ganar Pero estuvo muy intensa Llegué tarde Les juro que si yo he llegado Al mismo tiempo Lo hubiera ganado Pero espero que les haya gustado el video No olviden dejar su like Sus suscripciones Si les ha gustado demasiado el video Se les hizo muy bueno Denle favoritos Y gracias Hasta la próxima Gracias Gracias